Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 9 del paper Introducción al cine español sobre el gran realizador Luis Buñuel. Luis Buñuel fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Su extensa y variada filmografía está plagada de historias nada convencionales y de imágenes que se han convertido en iconos del cine como el paralelismo entre la nube cortando la luna y la navaja cortando el ojo de una mujer. Desde sus inicios como cineasta con un perro andaluz y la edad de oro, el aragonés demostró una personalidad única y un profundo sentido crítico de la realidad social, algo que pervivió hasta sus últimas obras. Algunos de sus temas recurrentes son la religión, el fetichismo y la entomología. Ya en su madurez reconocería que los autores que más habían influido en su visión del mundo eran el filósofo y revolucionario alemán Friedrich Engels, coautor junto con Karl Marx de obras base del socialismo, comunismo y movimiento sindical, el escritor y filósofo francés Marqués de Sade, cuyos temas recurrentes son un profundo ateísmo, la descripción de parafilias y actos de violencia, y el escritor y entomólogo francés Jean-Henri Casimir Favre. El director aragonés tuvo además la oportunidad de participar en modelos estéticos y de producción de muy variada naturaleza, como el surrealismo, el melodrama popular mexicano o la modernidad del cine francés de los años 60 y 70. Luis Buñuel Portolés nació el 22 de febrero de 1900 en Calanda, una localidad de Teruel en la que existía una clara división social entre los terratenientes y los labradores que trabajaban para ellos. La familia se mudó a Zaragoza, donde su padre, que había amasado una fortuna en Cuba antes de casarse, sería profusamente respetado. Desde niño, Luis recibió educación religiosa, lo que marcaría profundamente su imagen del mundo y el contenido de su obra. Jean-Claude Carrier, que trabajó durante años con Buñuel en la elaboración de guiones de las películas del aragonés, considera que el surrealismo es parte intrínseca de la cultura española. El escritor francés probablemente se refiera a la relación entre religión, sexo y muerte, que se convirtió a través de la educación católica en parte esencial del mundo fílmico de Buñuel. En 1917 se trasladó a Madrid para estudiar ingeniería agrónoma. Su estancia en la residencia de estudiantes fue sin duda de gran crecimiento artístico. Entre sus amigos y compañeros se encontraban el gran poeta Federico García Lorca y el pintor surrealista Salvador Dalí. En ese tiempo llegaría a ser preparados para el laboratorio de Ramón y Cajal y trabajaría con el renombrado entomólogo Cándido Bolívar. Buñuel siempre admitió que su interés por el cine como medio de expresión artística fue el resultado de su incapacidad para producir obras literarias. La poesía era para él el arte que más respeto le inspiraba. Sin embargo, también se ha dicho que Buñuel encontró en el cine un medio más adecuado que la poesía para expresar el mundo subconsciente, el de los sueños y el instinto. En 1920 se trasladó a París, la entonces capital artística del mundo, que ofrecía un ambiente sofisticado y liberal. En la capital de Francia, Buñuel frecuentó las salas de cine con fervorosa insistencia. Los cómicos americanos como Buster Keaton eran sus favoritos. Pero la película que realmente le dio el empuje definitivo para dedicarse al cine fue Las tres luces del realizador alemán Ritz Lang. Comenzó entonces a trabajar de aprendiz con James Epstein. El aragonés asistió al director francés en Mauprat en 1926 y La caída de la casa Usher en 1928. Con la experiencia adquirida en las mencionadas películas, Buñuel se aventuró en el rodaje del cortometraje Un perro andaluz en 1929, escrito en colaboración con Salvador Dalí y con el dinero aportado por la madre de Buñuel. Uno de los títulos que se barajó para el filme fue el de Es peligroso asomarse al interior, invirtiendo la advertencia de las ventanillas de los trenes, Es peligroso asomarse al exterior. Se dice que el guión nació de la confluencia de un sueño de Dalí en el que hormigas recorrían la palma de una mano y un sueño de Buñuel en el que alguien seccionaba el ojo de otra persona con una navaja. Escribieron el guión en seis días tratando de evitar todo lo que proviniera de la cultura o la educación. La primera secuencia del filme se ha convertido en una de las imágenes más emblemáticas del séptimo arte. Un hombre afila su navaja de afeitar y después de ver como una nube atraviesa la luna, secciona el ojo de una mujer. Agustín Sánchez Vidal en su monográfico sobre Buñuel interpreta la escena de la siguiente manera. Es una declaración de principios, un cegar la mirada externa para que surja la interna, una petición de un ojo distinto a la habitual, un romper la barrera defensiva entre el sujeto y los objetos, entre percepción y representación. Sánchez Vidal también ha escrito que Buñuel trató de recrear en este filme y el resto de sus películas más surrealistas, los logros de su admirado poeta Benjamin Peret, al que consideraba el poeta surrealista por excelencia capaz de recrear otro mundo. Obra insólita y provocadora, el filme fue mostrado al grupo de surrealistas frecuentado por artistas como André Breton o Man Ray, que inmediatamente le colocaron la etiqueta de obra surrealista. A la exitosa proyección de Un perro andaluz, acudieron artistas y personalidades de la talla de Picasso, Le Corbusier, Cocteau, Magritte o Aragón. La siguiente película de Buñuel se tituló La edad de oro, de 1930. Se trata de una visión tremendamente crítica de las diferentes morales oficiales que representan la burguesía, el cristianismo y el orden. Por diferentes motivos, el cineasta Aragonés decidió desarrollar el proyecto sin la presencia de Dalí, aunque muchas de las ideas incorporadas en el filme pertenecían al... La siguiente película de Buñuel se tituló La edad de oro. Se trata de una visión tremendamente crítica de las diferentes morales oficiales que representan la burguesía, el cristianismo y el orden. Por diferentes motivos, el cineasta Aragonés decidió desarrollar el proyecto sin la presencia de Dalí, aunque muchas de las ideas incorporadas en el filme pertenecen al pintor catalán. La edad de oro contó con el mecenatco del vizconde de Aurit, un apasionado del arte de vanguardia que aportó 700.000 francos. Su esposa, para regocijo de Buñuel, era descendiente del marqués de Sade por vía materna. La película comienza como un documental sobre escorpiones, para luego extender el estilo objetivo de tal género a una disección crítica de la sociedad tradicional, de la moral judio-cristiana, los valores burgueses y la autoridad. La película se estrenó en el estudio 28, seguida de un asalto de grupos de ultraderecha que destrozaron cuadros expuestos en el vestíbulo de la sala de cine y el efusivo rechazo de la prensa conservadora que logró que la película se prohibiera durante más de medio siglo. Para entonces, Buñuel ya se había embarcado en un viaje que le llevaría a Nueva York y Hollywood. La productora norteamericana Metro-Goldwyn-Mayer lo reclamó en calidad de observador para familiarizarse con el sistema de producción americano. Buñuel recuerda la fascinación que le produjo Nueva York y su viaje en tren hasta Los Ángeles a través del país. Sin embargo, el aragonés no encajaría en la maquinaria hollywoodiense. La surdes, tierra sin pan, fue rodada en 1932 y está basada en una tesis doctoral del director de la casa de Velázquez, el francés Maurice de Gendt, que había estudiado la región extremeña de las surdes durante casi 20 años. El documental muestra con un realismo inesperado en un realizador que hasta ahora era considerado un surrealista, la popérrima región de las surdes, azotada por una miseria extrema y anclada hasta lo inverosímil en el pasado. El filme muestra no solo las consecuencias del hambra y la enfermedad, sino la degradación moral de los habitantes de tal área, con, por ejemplo, escenas de decapitaciones de gallos. La surdes no solo fue prohibida por la Segunda República, sino que recibió además numerosas críticas por parte de documentalistas como Pío Caro Baroja, que denunció la manipulación de datos e imágenes por parte de Buñuel en busca de efectismo y la exotización de los habitantes de la zona. Si bien es cierto que el aragonés construía las imágenes para la cámara, muchos han valorado la calidad cinematográfica de la cinta como el renombrado documentalista americano Robert Flaherty. El final de la Guerra Civil Española le sorprende en Los Ángeles, pronto comienza a trabajar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y entre 1941 y 1943 desarrolla su labor como supervisor y jefe de montaje de documentales para la coordinación de asuntos interamericanos bajo el patocinio de Nelson Rockefeller. El clima antiizquierda de la caza de brujas dificultó paulatinamente su estancia en Estados Unidos. Parecía que algunos no habían olvidado que Buñuel había sido el autor de La Edad de Oro. En México, Buñuel encontró no solo un nuevo hogar en el que se instaló de por vida, sino además una industria en la que crecer como cineasta y explorar su visión del mundo. Su primera película, Gran Casino, de 1946, con el conocido cantante mexicano Jorge Negrete, fue un fracaso comercial. Tres años después, el exitoso estreno de El Gran Calavera, de 1949, revalidó su capacidad como realizador comercial. Su próxima película, Los Olvidados, 1950, le devuelve su autoestima como autor. El filme retrata la pobreza suburbana de Ciudad de México con una crudeza que recuerda a las de las urbes. Las reacciones adversas a la película no se hicieron esperar. Ultranacionalistas mexicanos rechazaron la película y algunos incluso pidieron la expulsión de Buñuel del país. El premio al mejor director, que le otorgó el Festival de Canes en 1951, le devolvió parte de la reputación perdida en México. Cabe destacar el apoyo que el filme recibió por parte de Octavio Paz, que trabajó como comisionado del gobierno mexicano para el festival. Los Olvidados fue la segunda película, después de Metrópolis, de Fritzland, en 1927, reconocida por la UNESCO como Memoria del Mundo. En Los Olvidados, Buñuel creó una obra que se desarrolla en dos planos. Uno es el realista, cercano al documental, que revela el profundo conocimiento que el aragonés tenía de Ciudad de México y de la situación de los niños abandonados en la urbe. El otro se refiere a lo subluminal y descansa sobre imágenes y metáforas concretas como la ausencia del padre, el permanente conflicto edípico, la inquietante presencia de las gallinas, la brutal repetición de los brazos que suben y bajan, golpeando con palos y piedras, la música a menudo tortuosa. Todo ello crea un clima de malestar que, como sordo y opaco ruido de fondo, cala hasta lo más profundo, permitiendo a Buñuel llevar al terreno de su poética una trama que, simultáneamente, podía seguirse en su desarrollo narrativo. En 1951, Buñuel estrenó El, inicialmente un fracaso comercial, pero que ha sido revalorada con el tiempo como una de sus obras maestras. Se trata de una cinta sobre los celos patológicos de Francisco Galván, un joven soltero obsesionado con la novia de su amigo, el ingeniero Raúl. Basada en una novela de Mercedes Pinto, la historia hace un retrato memorable de un psicótico paranoide. El gran psicoanalista francés Jacques Lacan solía mostrar la película en sus seminarios como ejemplo de la paranoia. Basada en la novela homónima de Benito Pérez Galdós, Nazarín, de 1958, fue seleccionada como la candidata mexicana para la mejor película extranjera de los Oscars y recibió el premio internacional en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 1959. Protagonizada por el actor español Francisco Raval, la película narra las desventuras de un sacerdote manchego durante los primeros años del siglo XX en el México de Porfirio Víez. El padre Nazario es un hombre misterioso que trata de seguir los pasos de Jesús dedicando su vida a los más necesitados que habitan en las cercanías del mesón de Chanza. Intentando proteger a una prostituta que ha provocado un incendio en un mesón, se ve obligado a abandonar el lugar. Sus acciones, guiadas por su concepto de caridad cristiana, generarán una serie de conflictos que le harán replantearse su propia fe. La trama toma elementos y caracteres de la pasión de Cristo como los fariseos, los centuriones, María Magdalena, Marta y María, el buen ladrón, etc., equiparando a Nazarín en sus tribulaciones con Jesús. Paradójicamente, la Oficina Católica Internacional de Cine consideró la obra como una defensa de los valores cristianos. Muñuel, sin embargo, reaccionó con su famosa sentencia «Gracias a Dios todavía soy ateo». Nazarín es considerada la sexta mejor película mexicana según la opinión de 25 críticos y especialistas en una lista publicada por la revista Somos en julio de 1994. Muñuel regresó entonces a España para el rodaje de Viridiana, 1961, protagonizada por Silvia Pinal, Francisco Raval. Muñuel regresó entonces a España para el rodaje de Viridiana, 1961, protagonizada por Silvia Pinal, Francisco Raval y Fernando Rey y basada en la novela Alma de su admirado Benito Pérez Galdós. Viridiana cuenta la historia de una novicia de mismo nombre que antes de tomar los hábitos visita a su tío Don Jaime. El extraordinario parecido de Viridiana con la difunta esposa de Don Jaime hace que éste se obsesione con la novicia e intente convencerla de casarse con él. Ante las negativas de la joven, Don Jaime le miente diciéndole que la ha poseído mientras dormía. Viridiana decide abandonar la casa, pero el suicidio de su tío la impulsa a quedarse en la mansión, practicando la caridad cristiana con los vagabundos del lugar. La llegada del hijo de Don Jaime, Jorge, generará un conflicto en la mansión. Éste quiere poner la hacienda a producir y echar a los vagabundos. Una de las escenas más memorables de la película es aquella en la que los vagabundos organizan una gran comilona en la casa y se toman una fotografía posando como Jesús y los apóstoles en la obra La última cena de Leonardo da Vinci. Los comentarios blasfemos y actitudes vulgares de los personajes hacen de la escena una parodia grotesca de La última cena. El filme, representante oficial de España en el Festival de Canes, obtuvo la palma de oro, pero poco después los comentarios blasfemos y actitudes vulgares de los personajes hacen de la escena una parodia grotesca de La última cena. El filme, representante oficial de España en el Festival de Cannes, obtuvo la palma de oro para poco después ser prohibida por la censura española como reacción a un artículo del periódico vaticano El Observatorio Romano que la consideró blasfema y sacrílega. Quizás debido al éxito de Viridiana, Gustavo Latriste, el productor, produjo El Ángel Exterminador 1962 sin tan siquiera leer el guión. Cuando vio la película terminada, el productor reconoció no haber entendido nada, pero la consideró una obra maravillosa. Y es cierto que la película ofrece una narrativa nada convencional. El matrimonio Edmundo y Lucía Nobile ofrecen a sus amigos una cena en su mansión después de haber asistido a una representación de una ópera. Los sirvientes pronto perciben que algo extraño está ocurriendo en la casa mientras acciones y diálogos se repiten misteriosamente. Es entonces cuando deciden abandonar el recinto. Más tarde, los invitados se sienten incapaces de abandonar el salón, a pesar de que no hay ningún obstáculo físico que les impida salir. A medida que pasan los días, el ambiente comienza a enviciarse. La casa es declarada en cuarentena por las autoridades que esperan ansiosas en la calle mientras la multitud curiosa se agolpa en la entrada. Uno de los personajes, Leticia, después de haber tenido relaciones con Edmundo, tras una cortina, propone que cada uno se sitúe en la misma posición en la que estaban cuando el extraño evento comenzó. El ángel exterminador es una de las obras más personales de Buñuel y una de las más originales del momento. El aragonés explora la idea de aislamiento para estudiar las relaciones sociales. La película se ha visto como una referencia a la primera velada pascual en la cual los judíos estaban encerrados en sus casas. El sacrificio de Cristo, el cordero inmolado, posibilitaría la salida. Sin embargo, el propio Buñuel recuerda que hay interpretaciones políticas más acertadas como la parálisis de la burguesía, el sacrificio de Cristo, el cordero inmolado, posibilitaría la salida. Sin embargo, el propio Buñuel recuerda que hay interpretaciones políticas más acertadas como la parálisis de la burguesía o incluso interpretaciones psicoanalíticos sexuales, puesto que todo vuelve a su orden anterior cuando Leticia es satisfecha sexualmente. La colaboración de Buñuel con el guionista francés Jean-Claude Carrière resultó en algunos de los títulos más emblemáticos de la filmografía del aragonés. En 1966 se estrenó en francés Belle de Joug protagonizada por Catherine Deneuve. El filme mezcla realidad y sueños en forma de fantasías sexuales para trazar la historia de Severin casada con un cirujano, Pierre, con el que comparte un lujoso apartamento. A pesar de tener todas sus necesidades materiales cubiertas, Severin se siente anulada por la rutina y las convenciones sociales. Venciendo su timidez, decide prostituirse en su anhelo de sentirse dominada. Belle de Joug se ha comparado con la ventana indiscreta de Hitchcock en cuanto a que activa el deseo bollerista y concibe el cine como un instrumento que penetra en la intimidad ajena. La película Obtuvo el león de oro en la muestra de Venecia de 1977 La película Obtuvo el león de oro en la muestra de Venecia de 1967 El éxito del filme convenció a productores de conceder completa creatividad La película Obtuvo el león de oro en la muestra de Venecia en 1967 El éxito del filme convenció a productores de conceder completa libertad creativa al aragonés en sus próximas producciones. Tristana se rodó en 1970 en España como una coproducción hispano-franco-italiana Con Caterine Deneuve y Fernando Rey al frente del reparto Tristana se basa en la obra homónima de Benito Pérez Galdós La historia que se desarrolla en el Toledo de los años 30 narra la relación entre Don Lope un maduro rentista y Tristana de la que él se ha hecho cargo al quedarse de esta huérfana Don Lope la hace su amante pero Tristana abandona la ciudad con el joven pintor Horacio La muchacha regresa a Toledo con una enfermedad Don Lope la hace su amante pero Tristana abandona la ciudad con el joven pintor Horacio La muchacha regresa a Toledo con una enfermedad que le ocasionará la amputación de una pierna Don Lope termina casándose con ella Una noche de invierno Tristana deja abierta la ventana de la habitación de un convaleciente Don Lope causándole la muerte La pierna amputada de Tristana resulta en una imagen que sugiere infinidad de interpretaciones Ahonda por ejemplo en el fetichismo de Buñuel refiriéndose a esa mórbida combinación de muerte y deseo tan característica del cine del aragonés Por otro lado se llena de tintes políticos cuando en una escena del filme Don Lope lee en un periódico sobre la gangrena que sufre España La censura franquista imposibilitó el rodaje en España del discreto encanto de la burguesía de 1972 que tuvo que trasladarse a Francia Obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera en 1972 La película acompaña a un grupo de burgueses invitados a una cena en la que lo real y lo onírico se entremezclan sin previo aviso El espectador se ve inmerso en una narrativa que frustra sus expectativas constantemente y que no llega nunca a un final satisfactorio Parece que Buñuel no solo lanza sus críticas hacia la burguesía que tanto detestaba sino que también reta al espectador acostumbrado a narrativas convencionales El fantasma de la libertad 1974 continúa cuestionando el concepto de causa-efecto ofreciendo una narración que se presenta como una celebración del azar Buñuel mismo consideraba la libertad como un fantasma escurridizo que no se deja así El filme está formado por 14 capítulos entrelazados por un personaje o una situación que conecta una trama con la siguiente El primer capítulo se desarrolla en Toledo en 1808 durante el asalto de las tropas napoleónicas El resto de los capítulos muestran escenas contemporáneas en las que el surrealismo y la provocación van de la mano Finalmente ese oscuro objeto de deseo 1977 significó el colofón de la obra de Buñuel En la película libre adaptación de la novela de Pierre Louis La mujer y el pelele Fernando Rey interpreta a un hombre maduro enamorado de la joven bailarina Conchita Una gran novedad en este filme es que el personaje de Conchita es interpretado por dos actrices la francesa Carole Bouquet y la española Ángela Molina Sánchez Vidal opina que Ángela Molina es un personaje más carnal el arquetipo de la morena pasional y Carole Bouquet Una gran novedad en este filme es que el personaje de Conchita una gran novedad en este filme es que el personaje de Conchita está interpretado por dos actrices la francesa Carole Bouquet y la española Ángela Molina Sánchez Vidal opina que Ángela Molina es un personaje más carnal el arquetipo de la morena pasional y Bouquet es más espiritual el arquetipo de la rubia etérea Los temas principales de la filmografía de Buñuel se encuentran de nuevo en esta película La imposibilidad de la realización de los deseos ocultos la crítica de los valores tradicionales y la prevalencia del azar Religión y fetichismo se unen en el símbolo de la lencería de Conchita que se transforma en un cinturón de castidad Las memorias de Buñuel aparecen en francés redactadas por Jean-Claude Carrient en 1982 bajo el título Mi último suspiro Luis Buñuel falleció el 26 de julio de 1983 en Ciudad de México sus cenizas fueron esparcidas en el monte Tolocha en Calanda su pueblo natal y esto ha sido todo esto ha sido el módulo sobre Luis Buñuel muchas gracias 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 por ver el video.